Pero de eso ya vamos a hablar porque en este momento está en línea la colega Karina Mariani. Vamos a hablar con Karina de este tema espinoso, complejo, la cuestión de los médicos cubanos. Karina, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ayer Ginés volvió a bancarlo el tema poniéndolo en que no debemos discriminar. Es engañoso el subterfugio que utilizan. Me parece que encontraron un recurso retórico un poco barato, qué sé yo, venderá en algunos sectores. Claro. Contanos un poco, porque vos trabajaste el tema, trajiste al conocimiento nuestro esto de que hay una demanda de carácter concreto que está planteada en los tribunales de Miami. Mirá, demandas hay un montón en la Corte Penal Internacional también, en la OEA también. Quisiera empezar por el tema de que no tiene nada que ver con ningún tipo de discriminación. Cualquier médico que fuera a ejercer en un país que no es aquel país que le dio el título, debe homologarlo. O sea, vos sos médico, no sé, sueco, y te venís a Argentina, y no sirve con que digas, soy sueco, salvo que haya tratados internacionales. Pero, si no, lo que va a pasar es que vos tengas que homologar tu título como cualquier hijo de vecino, ¿no? No tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con la preservación lógica de la salud pública. Además de que estos son servicios médicos. Entonces, no, a ver, tenés un montón de cuestiones. Algunas que tienen que ver con que esto es un recurso, es el recurso cubano para obtener dinero o moneda dura, es superior a lo que Cuba recibe por remesas o por turismo. Pensalo, o sea, es casi el doble de lo que reciben. Están alrededor de los 9 mil millones de dólares. Entonces, esto implica que fuerza mucho la máquina de quienes envía al exterior. No todos son médicos, no todos los médicos tienen la misma preparación. En general, acortan el tiempo de estudio y demás porque los tienen que sacar rápidamente a la calle. Entonces, funciona este servicio de exportación de misiones solidarias. Depende, digamos, cómo acuerden con el país anfitrión las formas de pago, pero estos servicios nunca son gratuitos. Y ahí lo que tenés es un grupo de médicos o enfermeros, o andás a ver, porque no lo podés controlar, que se instalan en el país anfitrión y han tenido cualquier cantidad de denuncias. Vos pensá que Chile tuvo denuncias porque con los pasaportes médicos, también pasó en Ecuador, también pasó en Bolivia, tenía militantes, gente que estuvo en las manifestaciones, por ejemplo, de Chile el año pasado, gente que funcionaba como esbirro del gobierno de Morales, y todos esos servicios se le cortaron cuando se corta también el de Bolsonaro y demás médicos. Ahora, en este sentido es fantástico, ¿no? La capacidad de relato que tiene es absolutamente infinita. La verdad que es infinita la capacidad de relato que tiene. Porque han vendido la mentira de la medicina cubana. Es más, recuerdo muchas cuentas de Twitter, cuando Cristina fue en su último y misterioso viaje a Cuba, que había un variopinto conjunto de idiotas que decían, ahora viene Cristina de Cuba con la vacuna china para el COVID-19. Lo grave no es que lo pongan en las redes, lo grave es que se lo creen. Bueno, mirá, el tema de la medicina cubana, vos tenés que ver que hay sistemas de propaganda muy bien articulados, no porque sea el genio, sino porque también hay mucha gente con ganas de creer del otro lado. Claro, sí. Y es el verso de la medicina cubana maravillosa, a ver, cualquiera que piense dos segundos en un grupo de gente, aun cuando fueran genios médicos todos, científicos maravillosos, pensá que hay gente que no tiene agua potable, que no tienen internet, no tienen internet libre y tampoco tienen internet, o sea, que no tienen acceso a los instrumentos de diagnóstico, no te digo los más modernos, los más antiguos. ¿Cómo van a tener un desarrollo amplio de la ciencia médica? Es impensable desde el punto de vista más sencillo, que es que no tienen la menor posibilidad de educarse, no tienen recursos, cualquier video o sesión de fotografía de los hospitales cubanos o de las universidades cubanas te dan la pauta de que vos no podés dejarte atender por gente que está con ese nivel de atraso. Esto no es el desmedro de la persona, es que sencillamente, digamos, no están al nivel de un país que pueda tener el acceso al estudio de la medicina moderna. Pero bueno, y ojo, también tenés que entender que los médicos cubanos tienen prohibido por ley trabajar en el sector privado. O sea, se trata de una profesión que casi, casi los condena al servilismo y a la esclavitud. Entonces pensar que venía con una vacuna era una tontería del tamaño de una casa que obviamente no se iba a cumplir, ni test ni nada. Lo que sí es cierto es que Cuba tiene como parte de su diplomacia y de su propaganda hacia el exterior esta cosa de la excelencia médica y educativa que no se corresponde con ningún tipo de índice de ninguna característica que le quieras aplicar. No, sin ninguna duda. Pero lo que ocurre es que la verdad es que es increíble porque en definitiva todo eso que estamos hablando se corresponde con el primer punto del decálogo de Goebbels principio de simplificación enemigo único única idea, un único símbolo individualizar al adversario en un único enemigo el enemigo evidentemente para estos tipos es la sociedad argentina. Es pavoroso lo que hacen. La verdad que es pavoroso. Sí, en realidad pensalo un poco más global las misiones médicas te hago comillitas con los dedos cuando te digo médicas las misiones médicas cubanas fueron al principio tibiamente una posibilidad de reemplazar la caída de fondos que provino de la caída de la Unión Soviética cuando los primeros acuerdos que se hacen con Chávez se hacen a cambio de petróleo concretamente y lo que manda bueno, lo de Venezuela es descarado o sea, sinceramente mandaron cualquier cantidad de gente suele decirse que son espías o que ejercen otras actividades y yo te querría decir no es que tienen espías entrenados es que parte del contrato que esta pobre gente tiene implica que tengan que delatar que tengan que espiar y que tengan que adoctrinar porque vos pensás que los ponen en sectores muy humildes hacer tareas te diría de enfermería o de cuidados básicos y eso fue lo que empezaron a hacer lo que pasa que después les fue sirviendo y empezaron a hacer las misiones por lo que es Hispanoamérica digamos lo que era el espectro chavista entonces los tenías en Chile, en Ecuador en Bolivia, en Brasil sobre todo que era una enorme fuente de financiación y eso se les cortó claro y pretenden que lo paguemos nosotros bueno Karina también los tenés en Medio Oriente sí, sí, bueno pero digo a ver en Medio Oriente en función de cómo funcionan cómo están ubicados algunos regímenes uno diría que tiene una lógica ideológico-política el asunto es por qué tenemos nosotros más allá de quién ganó la elección y que la ganó legítimamente que bancarnos este delirio personal de un subgrupo del conjunto de la ciudadanía argentina que me parece que es lo que debemos poner en foco con mucho énfasis Karina te agradezco enormemente la ilustración y el tiempo que nos has dedicado buena jornada un abrazo grande chau chau Karina Mariani periodista que me parece que